hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos a nuestra sección de noticias y novedades ya sabéis que el canal tiene una sección de noticias y novedades con lo pequeñitos que somos pues cuál es la noticia la noticia es que el 30 de septiembre van a sacar gratis en la página de epic games un juego impresionante el europa universalis 4 va a estar desde el 30 de septiembre al 7 de octubre totalmente gratis para los que lo conocéis seguramente ya lo tenéis comprado para los que no pues bueno os voy a dar un una pequeña clase el europa universalis pertenece a un estudio que se llama paradox tiene todos la mayoría son juegos de estrategia de cruzador kings europa universalis tiene al jersey of iron bueno tiene una serie de juegos muy buenos muy buenos y bueno el europa universalis lo van a poner gratis pero es el juego base luego existe una serie de dlc esos no van a estar esos son de pago evidentemente pero el juego base ya de por sí es impresionante mira vamos a echarle un vistazo no sé si tendrá porque acabo de entrar ahora mismo no veo que tenga que tenga un vídeo aquí para para enseñarlo es un juego en donde tenéis un mapa suele empezar alrededor del año 1200 1300 no puedes empezar en diferentes etapas de la historia puedes empezar en el 1400 y algo por ejemplo no y tú eliges una nación daros cuenta que depende de cuándo ni vais a empezar el juego en las naciones pueden ser muy pequeñitas ya podéis coger pomerania podéis coger por ejemplo veis bohemia puedes coger naciones que ya no existen podéis coger cualquier nación incluso de américa de asia de áfrica y tú tienes que ir jugando con la economía con la política con la religión y tú tienes que ir descubriendo porque por ejemplo si coger una pequeña isla del pacífico que fuese una nación pues lo único que vas a tener descubierto es alrededor tú no sabes que hay más allá entonces tienes que ir intentando detener exploradores construir barcos ir descubriendo costas descubriendo otros otros territorios territorios que pueden estar en una fase en la que todavía no son países y tú los vas a poder colonizar vas a tener que mandar colonos allí vas a poder quedarte con esas tierras esas tierras al cabo de un tiempo te van a poder dar una serie de de recursos de dinero de población van a hacer que tú puedas ir avanzando porque hay un una especie de árbol no de tecnología y entonces tú vas a tener que ir tomando decisiones o sea el juego está muy bien tú tienes que llevar a tu nación pues a lo más alto que tú puedas mirad diplomacia esto sería veis portugal castilla veis francia austria suecia rusia entonces tú puedes conquistar el mundo básicamente veis túnez alepo persia puedes coger cualquier país tienes que mirar la estabilidad por ejemplo el juego pues te puede por diferentes eventos tú vas perdiendo estabilidad si pierdes estabilidad o la tienes negativa puedes tener problemas puedes llegar a tener revueltas revoluciones tienes que construir ejércitos armadas de barcos está muy bien muy bien objetivo por ejemplo si estás con españa pues si estás con castilla por ejemplo es la unión de la península formar españa intentar llegar a américa colonizar si estás con inglaterra hacerle la puñeta españa que es lo que han hecho toda la vida de dios eso ya sabéis cómo funciona que os gusta cogeros a los incas o no sé qué oye pues intenta tú llegar a europa y conquistar o llegar a áfrica o a otras partes de américa y colonizar intenta avanzar para cuando lleguen los europeos poder resistir puedes coger a los sius a los siroqueses ya os digo es un juego de estrategia el juego es alucinante si os gusta por supuesto os va a atrapar horas y horas y horas y horas que no vas a ni ir a dormir ni a comer ni a cenar os lo digo de primera mano o sea a mí me ha pasado y me sigue pasando este tipo de juegos es de quedarte sin vida social no sales a la calle no haces deporte no haces nada estás solamente pensando como si eres el turco como conquistar viena y cómo llegar a londres gente juegazo impresionante para los que os gusta la estrategia impresionante el europa universal es 4 es una maravilla iba a decir es una puta maravilla pues si se puede decir me encanta me fascina juegazo mira lo podemos leer aquí dirige una nación desde el renacimiento hasta la revolución en una compleja simulación del comienzo del mundo moderno domina el arte de la guerra la diplomacia y el comercio para cambiar la historia de tu nación y ya te lo dice aquí lleva hasta la revolución o sea que yo recuerda hasta el 1800 y algo hace ya muchos meses que no lo juego porque ya sabéis que estoy muy dedicado a los juegos de supervivencia ahora mismo a partir de ahí ya tienen otro juego los de parados que sería el victoria y esa victoria 1 el 2 no sé si van a sacar dentro de poco el victoria 3 y ese ya empieza como a partir de la revolución industrial incluso había una forma como de pasar lo que todavía has conseguido en el europa universalis al victoria que a mí nunca me funcionó correctamente y eso era un puteche de mucho cuidado pero bueno lo que es el europa universalis una absoluta maravilla de que se tratan los dlc es bueno por los dlc son dlc es de muy enfocados a diferentes regiones a mejoras como de visualmente de unidades música son churísimos sí pero suelen ser de pago suelen ser de pago así que bueno ya cada uno ya sabéis el juego fijaros que ya tiene un tiempo pero lo han ido actualizando 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 las mecánicas las cosas y a mí personalmente me encanta este tipo de juegos así de mapas a mí me fascinan me gustan muchísimo mira dinamarca con toda noruega es que te puedes coger un país pequeñito de centro europa de américa de asia una isla del pacífico o de áfrica por ejemplo cogerte a los etíopes y decir voy a hacer que toda áfrica sea el imperio etíope pues hace lo que te dé la gana puedes coger un pequeño condado de aquí de irlanda y decir ahora me voy a comer los ingleses a los escoceses y me voy a expandir por europa o por lo que tú quieras lo que tú quieras ya os digo voy a mantener el imperio bizantino y que llegue hasta la época moderna alucinante gente aprovechad juego juegazo gratis y espero que os guste y cerramos aquí nuestra noticia de nuestro canal de noticias y novedades me río porque somos tan pequeñitos que pero está muy bien me encanta gente nos vemos por ahí un saludo a todas y todos chao chau